Desde que empecé a hacer videos, varias personas comentaban que me parecía muchísimo a Lily Collins. Y hoy, el tío Netflix lo confirmó, así que vamos a maquillarnos como ella. Yo no veo el parecido a semejante diosa, pero lo intentaremos. Primero, la icónica ceja de gusano quemador. La basecita un poquito más blanca para verme más pálida. Pero ni se han puesto a pensar, yo creo que esa mujer no caga, güey. No. No hay manera, no hay manera que por esas pompis hermosas salga ahí algo. No. Yo creo que ella, Beyoncé, Rihanna, Britney, tienen un pacto con el diablo porque no han de cagar. O sea, sí, todas las mujeres son hermosas, pero esas mujeres... Mamá, si estás viendo esto, no, no soy bi. Bueno, a veces, en la peda nomás. Nos dibujamos una naricita tan respingada que casi casi no pueda respirar. Una línea por aquí, otra por acá. Nos empanezamos un poquitín. Un poquitito de rimel con ayuda de un sobrecito de azúcar. Bueno, no un poquitito, mucho. Así que parezcan patas de araña. Un poquito de labio rojo. ¡Voilá! Ahora el off me. Traté de recrear este outfit. Y así no me ha quedado, compa. Ahí les va la Lily Collins mexicana. Versión tianguis. No se crean. Pues se hizo el intento. Yo creo que así ya cambiada y maquillada sí me parezco. ¿Ustedes qué opinan? Fantastico. cash challenge.